Bien, desarrollamos algunos ejercicios para aclarar un poco el tema de conversión del sistema de medidas angulares. Muy bien, tenemos convertir 45 grados sexagesimales a radiales. Muy bien, para eso tenemos que tener en cuenta la siguiente conversión. Bueno, hemos dicho nosotros que 180 grados sexagesimales era igual que pi radianes. Entonces empecemos a trabajar. Tenemos que 45 grados sexagesimales. Entonces, si yo quiero radianes, ponemos pi radianes acá y lo divido entre 180. ¿Ya? Entonces podemos sacar acá quinta, 9, quinta, 36. Si sacamos novena, novena, nos va a dar que esto es igual a pi cuarto radianes. ¿No? Entonces, 45 grados es igual a pi cuarto radianes. Entonces, hay que tener en cuenta, ¿no? Algunos valores ya notables que se toman en cuenta. Por ejemplo, acá tenemos un valor que 45 grados es igual a pi cuarto radianes. También tenemos que 30 grados es igual a pi sexto radianes. 60 grados que representan. 60 grados es igual a pi seco radianes. 60 grados es igual a pi tercio, ¿no? 60 grados es igual a pi-medio. Pi tercio, ¿no? Radianes. 90 grados es igual a pi medio, a pi medio radianes. y de aquí tenemos que 180 grados es igual a pi radiales y finalmente 360 grados es igual a 2 pi radiales entonces son ángulos notables que hay que tener en cuenta para las conversiones entonces esto ustedes por favor lo copien en una tablita al lado de su cuaderno y ahí ponen conversiones notables bien, segundo ejercicio me piden calcular el valor de b es igual a pi medios radiales más 60 grados dividido entre 10 grados hexagesimales muy bien para poder sumar estas dos unidades es necesario que ambas tengan la misma unidad si no, no se puede sumar ok entonces vamos a hacer lo siguiente vamos a convertir pi medios radiales a grados hexagesimales para poder sumar pero ya sabemos que pi medios radiales es igual a 90 grados simplemente ahora lo reemplazamos por lo tanto pi medios radiales es igual a 90 grados ok más 60 dividido entre 10 ahora si ya podemos sumar 90 más 60 es igual a 150 grados dividido entre 10 grados entonces podemos simplificar acá los ceros entonces el valor de b es igual a 15 ¿no? es adimensional porque si ustedes se están dando cuenta que también estoy simplificando las unidades por lo tanto b es igual a 15 es decir también las necesidades 4 2 6 4 5